El incendio del edificio del centro de Estambul ya ha sido controlado y no ha habido víctimas. El incendio que se ha declarado este martes en la torre Polat, un edificio de 42 pisos en el centro de Estambul, ya ha sido controlado y no se han registrado muertos ni heridos, según informó la agencia estatal de noticias Anatolia.